Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor, LG. Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer. LG, innovation for a better life. Yo creo que este mono es el que se parece más a mí. Con ese voy a jugar. ¿Con cuál? Yo soy el de Shores Verde. Yo soy el viejito negro con polera... Yo soy la bolsita rica. Con una cabeza hawaiana. Ese soy yo. Me siento completamente identificado por este negrito. Con este les voy a sacar la chucha, maldito culiado. Hola, soy el negro de Hollywood. Entren, pero no le den play. Pero no jueguen, no le pongan a jugar, por favor. O si no, que quiero al bestia. Si no, el dog va a venir y a chuparme el pico a mi casa. Por favor, no quiero eso. Nadie quiere eso, por favor, no. Ojalá, el gato te robe esa puta pierna de esa puta pierna. Me pongo a jugar. Ya me ahí. Buena, perro. Soy el negro, pilao. Yo soy este negrito. ¿Me copiaste el negro guatón? Ah, yo soy el negro flaco. ¿Qué doctor? Toma culiado, toma culiado. Me arrepentí o el que este me identifica más. Oh, weón. ¿Qué pasa, men? Cuando salgan a lootear, es... El loot se ve en el suelo. Es como una hueá redonda. Sí, sí, sí. ¡Hueón! Esto es mejor que Fortnite. ¡Hueón, anda mejor que el Fortnite! ¡Hueón, anda mejor que el Puyeta, weón! ¡Hueón, mejor que el Fortnite, weón! ¿Por qué toda la gente se mueve y yo no? Puta, el Edgar está bugeado. Puta, el Edgar no configura el teclado. Aquí está, weón. ¿Lo configuro? Ya. No, no tengo idea. Debería dejarte mover como está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, weón! ¡Oh! ¡Cacha el mapa! ¡Apreten la M! ¿Cómo saltó? ¡Weón, es todo el mapa! ¡Sigue las mismas teclas! ¡Es todo el puto mapa, weón! ¡Oh! A mí me gustaste la... ¡Mira a verlo! ¿La aventura? O se tiraron cada uno por su lado y ahora nos encontramos ahí. Chao, weón, sí que estén bien. Me lancé nomás. Los edificios no son... No, no se pueden abrir. Sigue la misma lógica del juego. El loot está en las calles. Y se toma con tap. Weón, es... Es maravilloso esto. Ya, coche de tu madre, prepárense. ¡Ah, viene un weón! ¡No, no, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, de acá! ¿Hay daño por caída? No, estoy seguro. Es igual al puto y weón, es maravilloso. O sea, debería haber daño por caída porque... No, no hubo. ...te puede morir si no le he hecho un tallo a la caga de paracaídas. Me salió la WM, me cagaste. Quien sea que haya caído conmigo, se tiró. Me falta una mochila. Pero no hay loot aquí. ¿Dónde lo dejé? ¡Tocme loot! Yo también caí en una zona sin loot. Esto es como... ¡SITU MARIO! Entre la aventura y Red Country por ahí. Es como en la mitad, cerca del río. ¿Cómo agarró el... No me vengan a mnipear, porfa. ¡SITU MARIO! ¡MORÍ! ¡Uh! ¿Cómo te morí esta, weón? ¡Me explotó el auto! ¡Pura que un weón! ¡Pero contra mí chocarte! Contra sí mismo, así. ¡Oh, y aquí el meón tocó mucho! ¿No había cachado? ¡Oh, la mea del terletonado, weón! Lo único que no puedo hacer es moverme, weón. ¡Puta del maafla! ¡Oh! Así que voy a avanzar a puros combos. Casco del 3. ¡Weón, ya gané esto! ¡No, no! ¡Qué weón más buena! Bueno, este lado tenía cualquier loot. ¿A qué hay que caer? No sé, ¿de qué lado caíste? Eh, como cerca del río, entre la aventura y la otra, wey, el Red Conky. Yo también estoy por ahí. Como por abajo de la aventura. Cerca de la zona, incluso. Cerca del puente. No vengan a mnipear, de hecho estoy al ladito de la zona también. Voy a entrar a la zona luego. No, en verdad, digo. O sea, de los cabros solamente queda el bestia, porque el maafla no va a hacer nada. Ah, pero carga rápido, weón. Listo, cabro, weón. Hoy tenemos una sola misión. Matar al bestia negra, que por lo que sabemos anda con yores verdes. Así que lo vamos a callar al tiro. Nuestra única misión ahora con nuestro casco en el tren, nuestra WBM, es nipearlo en toda la cabeza para que sufra. O sea, acompáñenme en esta triste historia de cómo el bestia negra va a ser acribillado por el negrito viejito. Vamos, vamos. No puedo correr rápido con la WBM. Casco en el tren. Dime tu gear para ir preparado. No. ¿Qué tenés? Tienes puras ganas de matarte, hermanito. Ya, nos vamos a ver cara a cara, maldito. ¿A mí no puedo agarrar la granada? La AK-47 usa balas del 5. ¿No tendráis espacio en la mochila? Una por dos y no tengo ni una guía. Oh, ahí viene la zona. Ya. Nos vamos, chat. Vamos a agarrar la moto y nos vamos a la mierda. No sé por qué siento que está por aquí. ¿En serio? ¿Estás cerca mío? Te tiraste, maldito. O sea, yo ya pasé el puente. Ah, sí? Ah, no. Ya no estoy en el puente. Yo ya pasé los puentes que van a dar las mentiras. Ahora hay que tirar más hacia el círculo, si no me va a pegar la zona. Un arma violenta. Un arma violenta. ¡Oh! 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 ¡Shit! Creo que la mente no es la mejora. ¡No! Me va a matar la zona. Esta mata. Si te soy sincero, no sé cuánto quita. ¡Ay, no, weón! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Chesumari, estaba tan cerca! No, va a tener que reboscar el auto. ¡No! ¡Quita más que la mierda! Creo que morí. ¡No! Aquí está la otra moto. No, no te mueráis al tiro. No sé, aquí está la otra moto. Aquí está la otra moto. No, me dolió un ojo. ¡Qué weá mi ojo! ¡Qué weá! ¡Súbete a la moto! ¡Súbete a la moto! Está ahí al lado, Nicolás. ¡Corre! ¡Sobrevivimos, chat! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Un vaso, weón! ¡No! ¡No, puta madre! ¡Huevo! Estaba entrando a la zona y me mató. ¡Conchitubá! ¡Dije, jeje! Creo que no podía expectar porque se va a buggear. ¡No, cagamos! Voy a ir de nuevo con el negrito coquetón. Voy con el playero. Sí. Sí. Este negrito tiene cara de jubilado. Tiene cara de que está relajado con su hawaiana. Y que ya fue el psicólogo. Sí, ya está el negrito. Este güey ya superó todas las etapas de su vida. Ahora está en modo relax. ¿Cachai? Quiero ser como ese negrito en algún punto de mi vida. Está en modo I don't give a fuck. Yo solo vivo mi vida aquí. ¿Cachai? Así. Ya, faltan un par, unas tres personas más para que esté listo. Vamos, gente. Ahora prometo no morirme por la zona. Por último, voy a morir peleando, luchando. ¿Te puedes mover? Sí. Yo sí. Sí, sí, sí. ¡Eh! Buena. No hay ni un güey así, porque todavía no hay atrás. ¡Se la hizo con 12 güeyones! ¡Joder! ¡Cabrón, terminé 13! ¿Qué? ¿Qué? ¡Terminé 13! ¡Morí! ¿Qué? ¿Cómo, güey? No sé. Estoy reportando, Buck. ¿Buck? Pero yo no sé, arreglarlo. ¿Sabes por qué? ¿Doc, se abre solo el paracaídas? No. No. Sí, se abre solo, güey. No, no, no. Sí, sí, sí. No, se abrió sola la weá. Me pide a pegarme un conchazo, güey. De hecho, yo, en la primera vez que he puesto, voy a como a dos segundos de pegarme el conchazo. Ahora, donde cae esta ciudad es gigante. ¿Cómo se llama esta ciudad, güey? La que está más a la izquierda del mapa. Yo caí en la misma, güey. ¿En serio? ¡Chucha, su madre! Ya te va a tener que matarte. Vamos a buscar loot, ¿eh? Yo también, me pasó lo mismo. ¡Ay, hay loot! Me voy a matar el gigante, güey. Espérate, el panty se cerró. ¡Oh, se cerró aquí! ¡Qué suerte! Ya, esto es una señal divina, güey. ¿Debo ser yo? No, yo ahí... ¿Cómo estás? ¿Es tú? ¿Es tú? Me pongo a cagar, chetar, y que ya tengo un arma. Está claro que está terrible muerto. Tengo que acordarme de los lados para después venir a buscar la... La... La hueá. ¡Culeo en auto! ¡Hermano, bájate de la... Bájate de la hueá ahora! ¡Hermanito, bájate de la hueá ahora! ¡No te lo voy a repetir dos veces! ¡Te lo repito tres veces! ¡Bájate ahora! ¡Cabro culiao, güey! ¡Me quiere puro matar! ¡Me quiere atropellar! Creo que no hay. Está aquí igual el auto. ¡Se empuja! ¡Sí, bájate de la hueá! ¡No para! ¡Cache de tu madre! ¡Corre! Ahora sí que no puedo hacer que expecté. ¿Por qué me está acosando? ¿Me está acosando este chancho culiao? ¡Déjame tranquilo! ¡No, no encuentro luz, güey! Se fue. Me dejó tranquilo. No tengo mochila, güeyón. No tengo como agarrar mierdas. Me quedé con una pura pistola. Y ahora la tengo de nuevo. La historia se repite. Tengo las mismas armas de... De la pasada. Según el Edgar, él también está acá. Así que vamos a tener que romperle el oño. Mira acá en este lado, güey. ¿Estás andando acá? ¿Estás andando acá yo? Las misiones eran de acá, creo, ¿no? ¿Sí eran de qué? ¿Más arriba? No, más arriba. Ciudad culiao gigante, güey. Misiones eran acá. ¿Entonces te lo jugaste en qué... ¿En qué lo jugaste? Ah, en PC jugué esta, güey. Igual, jugué en PC. Yo lo jugué en Play 2. ¿Quién es este, culiao? ¡Arriba de las manos, güeyón! ¡Cunca se me atropellaron! ¡Conche tu madre! ¡No, no, no! ¡Mate uno, mate uno! ¡Viné una a gankear los culiao así! ¡Hijas de puta! ¡Te salvaste! ¡Oh, headshot! ¡No, llegaron todos los güeyones! ¡Conche tu madre! Se armó aquí, vinieron todos. Dije, ¿dónde está? Llegaron todos. ¡Oh! ¡Hijo, estoy on fire! ¡Qué Dios! ¿Y tú qué? ¿Me pide a tres? ¿Qué de chupico? ¿Me pide a tres? ¡Oh, yes! ¿Mate al bestia o no? Estaba bestia igual que tú bestia. Pensé que erais tú, güey. Dije, el culiao se pegaba unos giros así tipo Bane. Y me tiraba balazo así. ¡Papá, papá! Vamos a ver qué tienen. Este bol tenía una carga, pero no es mejor la que tengo yo. ¿Y tú qué tenías ahí? ¿Tú tenías yo nada acá? Pásame tú acá. ¡Uy, el camión! ¡No! ¡Conchito! ¡No! ¡Oh, guito culiao! ¿Qué hiciste con neta? Me asusté, güey. ¿Venía un camión? ¡Uy, también lo vi! ¿En serio? Estaba cerca. Están agarrando aquí ya. ¿Estaban adentro de la zona? Sí, estaban adentro de la zona. ¿Pensé? Se está agarrando. Se está agarrando a copos con alguien este culiao. Bueno, apurado un EP, güey. No tengo ni una guada más. Un casco de bici, güey. Estoy arriba de San Fierro el puente largo ese que hay que salir. Yo estoy aquí donde les sabía a todos, güey. Donde está la cancha de béisbol. De nuevo este chancho culiao, ¿en serio? ¿Está haciendo lulo este güey? ¿Por qué? ¿Por qué lulo? Corre, güey. Porque lo rajé a balazos, güey. Ah. Me estoy quedando sin bala, conchetumadre. Esto no es bueno, güey. Tengo que lutear a los que mate. Corre, 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 corre. Necesito balas del 5. Buenas, Jaime. ¿Se encontraron? No. No encontré. Mató. Ah, te mató. No, mató un güey. ¿Así? Qué bueno. Qué Dios. Hijo de puta. Uh. Oh, oh. Ah, soy vos, conchetumadre. Arranca, perra. Tenís pibas y a todos. Oh, conchetumadre. Buen, me están disparando. Espérate, espérate. No me voy a esconder mejor. Toqué. Conchetumadre explotó eso, güey. Si me hubiera quedado cerca, moría. Y se acababa todo. Uy, no, no, no. Ay, no, hay alguien corriendo aquí. Ya, ese es el Jaime. Ya, entonces vamos a dejarlo, Viola. Pasó un auto de Paco, güey. Ah, entonces eres tú. No. Ya estamos todos cerca, conchetumadre. Ahora es tú. Yo no tengo arma, güey. No me matí. Jaime Curiado, ¿por dónde se habrá escondido? Ahí te vi, te vi, conchetumadre. Uh. ¿Dónde está? Se perdió el bestia. Que peculiado lo vi. ¡Oh! Y me salta la perra, güey. Terrible tonka, la güey. Y me salta la perra, patrón. ¿Qué? ¡El Mafla! ¡Fue el Mafla, güeyón! No sé cómo te maté. ¿De dónde está? Fue super quechosa, la güey. Detonate. Uh, ¿qué me está disparando? Ah, ya te vi, bastardo. ¿Dónde está? ¿Me estáis buscando? No, hay un culiao ahí que me quiere matar. Pacho, me voy y vuelvo. ¡Me mato! ¡Conchetumadre! Bueno, era muy bueno. ¡Hueón! ¡Era muy bueno! Me mató, güey. ¡Hue tía! ¿Qué? Si dijera lo siguiente, que con una chuba de pico, me mejoro. ¿Me la megarí? Eh, no, pero te ayudó a financiarla. ¿A financiarla? Sí. Es que hay que internalizar esos trabajos, puy. Ah, ya. Más si te ponen incómodos. Ah, güey. ¿Viste? La subcontratación siempre es la respuesta. Sí, güey. Para esas pegas que vos no querías hacer, subcontrato. Nico, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya. Mira, si yo te dijera que chupándole el pico al Jaime, lo curáis, se lo chupáis, lo sanáis de esa enfermedad. ¿Que se sane solo o qué, güey? Ah, viste, no es tan buena gente como yo, viste, Jaime. ¿Por qué iba a chuparle el pico para que se sane? Sin chuparle el pico, se va a sanar igual. No, pero estamos hablando, si tenías un cáncer terminal, y la única manera de salvarte es chupándote el pico, yo creo que igual lo harías. ¿En serio? Pero si una güeya real, así si una de verdad te apuntó morirte, pero por un resfriado, ¿qué estás chupando el pico sin tenerte ganas, pospeándote maracas? Tengo cáncer. Está intentando güeya, pues, güey. No, 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 no. ¡Pico, güey, muero! No lo dice Jaime, lo dice la ciencia. Si tu vida estuviera en riesgo, yo creo que sí chuparía un pico por ti. ¿Un pico? ¡Cachete, güey! Bueno, estaba hablando de un pico genérico. Como, no, te voy, o como, güey, te ponían tío para cojurr. ¿No lo sabés, no? Mira como Stani, como uno hace algo. ¡Ah, que ver! Hola. Un par. Ya. ¡Ahí sí! ¡TUK! ¿Qué? Oh. Hola. ¿Alguien está quieto? ¿Qué estás haciendo? Hay uno que no se mueve aquí. Oh, ¿te podés colgar? Voy a colgar al Cotani. Ah. ¡F8! ¡F8! ¡F8 era lo que necesitaba! Gracias al que lo puso. ¿Qué? ¡TUK! ¿F1? ¡F1! ¡F1! Ya. Yo, oh, debería haberme lanzado ya. ¿Por qué no se puede construir en este juego? Porque esto es... ¡Espullivo! ¿Por qué? Esto no es Pullivo. Yo creo que esto es MTA. Yo creo que esto es MTA con... Un mod. Oye, te la vi pasión de Caíl otra vez. Que nadie venga. Que había buen loot aquí, güey. ¿Al lado del río? No, no, no. Ah, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero matarte, güey. Te voy a matar Jaime. ¿Sí, güey? ¿Ya te la hizo una vez, pues, güey? Sí, tengo un cito... ¿Te la hizo, güey? ¿O no? No, este muerto ya. Denme por muerto, pues. Estad Jaime. Hay que había más loot. No, esta ciudad... Uy, hay alguien ahí. ¡Well, hay alguien atropellando un güeyón! ¿Quién es? ¿La qualona de la muerte? ¿Con un auto de paco? ¿Tratando de matar a alguien ahí? Puta la hueá. Aquí hay un culeado, me quiere matar, ¿qué hago? ¿Le peleo? Es que si le peleo y me mata se acabó la wea No, es que le va a robar el otro Y me voy a ir de acá Eso voy a hacer Es que yao, es que yao, yo me voy yao Es que yao No, es que de verdad yao No, 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 es que yao, es que no No voy a permitir que Yo dije que esta vez voy a llegar en primer lugar Wea, ahora encontré muchas balas Ni un arma, wea, ni mochila No, yo me saco a vos Aquí a mí me hacen la mariconería todo el rato Andarse escondiendo hasta el final Después aparecen pa' chao Yo hacen lo mismo, hermano Voy a lutear hasta el final y cuando llegue al final Me voy a pitear un culeo ¿Son hermanos, wea? ¿No? Uy, wea Ese juego que maté en la partida pasada Hermano, ¿pero por qué apareciste aquí? Yo no quería hacerte daño, no tengo arma Uy ¿Lo maté? ¡Ay, qué huevo más bueno! Tuve que matar, perdón, hermano Que Dios en el chat Que a puro sartenazo Por suerte estamos en igualdad de condición Ahí estaba en la sartenazo limpio Culeos maracos, wea ¿Qué hicieron hacer los huevos? Huevos con salchichas ¿Cómo le tiré? Hueve bien esa Ah, no, ya llegaron Ya llegaron por la chucha ¿Por qué tienen que llegar? ¡Coleos un video! ¡Top! ¡No te creo, wea! ¡Pero Nico! ¡Pero Nico! ¡Pero wea! ¡Pero Nico! ¡Oye! ¡Están de fuad! ¡Están de fuad! ¿No podéis banear y hacerle algo en los culeos? ¡Pamos, chistosito! Me vinieron a buscar, po, weón. ¿Qué está acá acá? Puta la weón. Puta otra más, weón. Jaime, quédate en el auto y sobrevive hasta el final. Tienes que quedar top 1. No, me están disparando. No te pongáis a pelear, quédate arriba. El auto nomás como las maracas. Bueno, yo andaba en moto todo el rato buscando gente. Ya si se hace el círculo que en un minuto se va a cerrar. Sí, weón. ¿Recuerda el auto royal en, Jaime? Sí, sí, sí. De eso estoy jugando. Recuérdalo, weón, el auto royal, eh. La ayuda, no. Sí, sí, se pega una en la gasa. No, a mí no está en poco esta vez. Ah, está aquí y pasa el piola, de verdad, que este auto venía por defecto. Igual que está dentro también venía con el mapa. Marciano, Marciano, Marciano. Está buscando el dock, streamnipero, culiao. No te encuentro a nadie, po. Que streamnipero, ¿qué estás diciendo? 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 Lo dijiste tú. Oye, cuidado con el auto, igual que puede explotar. Ah, no lo choquéis mucho, weón. Ah, conchitada del higo, no lo choquéis mucho. La primera, weón, ¿qué hace? Arranca, weón. No, va a explotar esa weá, bájate. Esquiro, Nico. ¿Va a explotar? No. ¿Está el dock? No, ya morí. Año jugando esta weá, Nico. Bueno, el guio, el viribulilla, hgay, slash, slash, gato, af9362, espi, me mató. Ah, no tiene nombre hacker. Viola. No tiene nombre hacker. Aparte, Jaime hizo lo que yo quería hacer, weón. ¿Esto? Viola, viola, viola. Voy a ir a ver más. Oh, pero está ahí fuera de la zona. Búscate otro dentro. Dispare a los que les culiao. Te cacharon, hijo de perra. Búscate uno dentro. El Jaime hizo lo que quería hacer yo, weón. Lootear un poco, agarrar un auto y me alashez. Pero llegó el... Se me olvidó cómo se llamaba ya. Y me nipió. Nada dentro de ese restaurante. Se volvió a cerrar, tenedle rápido. Que a tres comidas, Jaime. Estoy tomado. Segundo. Uno. Ya con chulo, Ari. Ahí está. Ahí está. Lleva una negra. Ahí está. Uh, cuidado que tiene una escopeta. ¡Tiene! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta. ¿Qué hago? ¿Qué hace el bestie? ¿El bestie hace stream? ¿El bestie hace stream? ¿Snipe? No es mal hablao, el bestie nunca, nunca, nunca le ha cargado un stream. ¿Cómo lo hace? Ah, claro ¿Cómo le ha cargado el stream? ¿Cómo le ha cargado el stream? ¿Cómo le ha cargado el stream? ¿No es el Dr. y Wef? ¿El golpito lo hacía, po? ¿El golpito lo hacía, po? ¿Si? ¡Ahhhh! ¡Ya! El le dice como defectivamente. ¡Doc! ¡De nuevo! No me muevo Si me muevo ahí sí el mafla que más porque ya presioné para lograr a ver esta consola bueno hermano como anda la cosa no sale nada en la consola por escribir me suena el hoyo me estas pegando en el poto suenan como tambor me estan usando los cachetes como puchimbol tocate una cumbia ave ay nicolás que? me estas cayendo en una ciudad chiquitita venis conmigo bastardo juliado ya pero si eres tu como vais vestido? de pantalones verdes el motoquero no? ah no la tienen un motoquero me estas escupiendo la skin osea entonces de pantalones verdes tiene que ser mas original es que yo igual me cambié pero la mía tradicional es pantalones verdes ya para que me entiendo y se enoja po y la guana ni siquiera la esta usando y se enoja pero es que la vía tradicional tradicional y la cambio ay no no hay alguien aqui es que me puse el croma de esa y es distinta ya ya matas flacas matas flacas casi me mata matas detonated lo mato ese es mi detonated es mi campeon casi pero casi me mata es porque esta con mi skin oye las escopetas pegan fuerte si pillo una escopeta me voy con escopeta porque pegan fuerte las escopetas un balazo y te dejan en la mierda ¿todo que es normal que el minimapa sea negro en la wea? es que eres negro no de repente a mi me paso en la anterior pero vay tienes que hacer este en el minimapa este como me voy a hacer un minimapa que sea negro weo no? es de abajo ese minimapa es el que se me ve negro y el de la eve tambien tambien ah porque el circulo si se ve no? no veo nada una pura linea culeada donde tengo que dirigirme anda para alla entonces corre corre deberia tratar de cruzar aqui con el puente hacia la legal para no caerme al agua y no poder salir despues ni un brillo o un auto no me quiero encontrar con nadie cabrón por favor quiero llegar al final como lo hizo jaimelito ya es un ganador cachai en la vida yo cual quiero ser un ganador tambien en la vida yo me dejo morir si llegamos juntos al final ya que disbonito por eso te chuparia el pico si estuvieras al borde de la muerte si fuera necesario fuera necesario me atropellan ahora? podi definir muerte y al borde porque mi estilo de vida me quita al borde de la muerte porque yo podria amenazar a jaime que lo voy a retirar para abajo y estaria al borde de la muerte entonces tendria que chupar el pico seria bastante enfermo de tu parte que no se concheteo un perbo guleado todo por ahi todo por ahi no es por mi es por el cambio de auto no hay alguien ahi hueon por la mierda nooo tengo otro aqui vamo nooo ven a disparar estoy arrancando no? estoy arrancando como perra estoy en túnel auto? si 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 enserio? ven ven hay un hueon hay un hueon baja 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 te podras subir los copilotos en este modo? a ver para para esta 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 se esta asomando ya dale ya arranca hueon me vota a mi me vota pero loco matemolo vete matemolo vete matemolo tiene un casco x3 vete sacalo 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 la mochila casco x3 antibalas remedio te pego? tenia una usi no no me pego me va a caer con la usi oh si si me pego esperate dame un remedio ahi esta en el piso ahi esta en el piso esta todo lo que esta popular ya ya hermano te presto el auto tu andote nomas yo me voy a pata chau no puede ir el otro? no me cae al agua como el otro? hay un puro auto el que quedo allá enganchado esta roto que venia yo en ese? vamos a pata vamos a pata hay un hueon un auto rojo en serio? adelante yo me voy chau dame un auto rojo nooo me estan persiguiendo se puede ir por aqui o no? me estan disparando chonche tubare uu? ah bueno no que bueno ah bueno ni yo me lo esperé esta en la zona no? ah bueno 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 me ha tirado el agua el chavo culeo oye rapido este auto oh cago le ven escucha mi mal nooo querido amigo bestia compañero de pichulas oye un auto dao vuelta aqui que paso? que ganaste? el bestia? el bestia el bestia calo se va a cerrar en el cerro hay un hueon en moto quien es? no yo no soy no nada me paso por encima vamos vamos que es nueve con vida de aqui hay uno vamos a ir a la punta del cerro que por aqui se va a cerrar a la punta del cerro estan todos aqui arriba te apuesto de aqui llego un buen camioneta azul? una camioneta azul si verde ese me boto el cerro hola te boto el cerro y lo vine a matar eres tu jaime? si ah no eres tu el de los pagos yo soy el que anda en el auto rojo a chucha si el hueon en moto el hueon en moto el hueon en moto me esta acosando ya no fui mas arriba no de donde estai? no voy abajo que me faltan balas no voy donde me viene eh a ver se puede lootear un poquito mas uuuh esto me queria puro chocar oe? siii mirate en manito jaja uuuh me hacen cagar el auto me quieren hacer cagar el auto eh venense entre ustedes mariconazo que? explotaste? jaja me maje el auto y salte del auto cae rodando y el auto muleo hace de tubo y me exploto el auto jajaja uuuh que mal hueon uuuh voy a ver el círculo el círculo el círculo me favoreci el círculo mas o menos jesu madre voy a tratar de agarrar un poco de altura hoy se cerro arriba del cerro quien mas esta vivo? el peste esta muerto el dos que al Jaime yo al Jaime y tres buenos mas uuuh se esta cerrando weon he cerrado el Jaime nooo soy la ultima esperanza weon voy a cagonear y el Jaime ya salio ganador porque me siento obligado a ganar si la presión me esta haciendo mas nooo quedé abajo weon voy a subir pero tenia ninguna curita como para su rapido este círculo pega enteros puertos quedan tres con vidas osea el Jaime y uno mas y el uno mas esta aqui arriba si lo mato me quedaria el puro Jaime puta va a curiaaa ahhh 1v1 conchetumane no se viene encerrado ajo loco le salio el 1v1 weon no se estaba corriendo por aca no la zona ahhh pero weon no pero como se cerro tan rapido hermano si estaba adentro estaba adentro weon en que momento se cerro caché weon nico no sabe jugar nico culiao cagón tenia todas las de ganas weon no caché en que momento se cerro si estaba bien con la zona weon ooooh hermano no te que pero weon se cerro como en un segundo no 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 si no como en 3 no me fijé en el tiempo conchetumane lo tenia ahi y lo vi todo weon dije lo voy a agarrar por detras nooo 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 nooo